Hola y bienvenidos fans de Reviagames, soy Reviagames y estamos aquí en Final Fantasy 4 de After Years Continuando, ¿dónde lo dejamos? En el anterior episodio terminamos las aventuras de Genkou y Tutsinowa Y nos dirigimos a continuar con Etye, el maestro Shinobi ¿Qué hora que Sekiro está reciente? Es bastante guapo Llegamos allá, no sé cuánto va a durar este, no sé cuánto me queda de Etye, pero mi idea es terminar la campaña de Etye en este vídeo y ya está Me he vuelto De vuelta a donde lo conocida derrota por primera vez Adiós Flashback O es que está aquí de verdad Rubicante, no puede ser Es flashback, o sea, es que te lo imaginas No puede ser verdad Está muertísimo ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Uh, chungo Pero lo maté Murió En este canon no maté a su compinche, a Gerion, pero Nunca imaginé que volvería a pasar por aquí Sí, afortunadamente ahora hay un... Ah, vale, no Pensaba que me podía teletransportar por ahí Ultra poción Ah, la torre de Babil Espera, ¿era un arco? Ah, era un arco No puedo llevarlo A ver Oh, no Adiós ¿Mato? Ah, sí Más o menos Precioso Perdón Me había hecho... Estaba tosiendo, no te había visto Hola ¿Por qué? No me quiero quedar atrás No me quiero quedar atrás Ah, vale Tuchinoa Son poderosos, eh Ahora Van a ir viniendo los... Los otros Tuchinoa Aún estás en una pieza La magia de Visidia puede poco contra el maestro Nuestro ninjutsu Por supuesto Vamos, maestro El ninja Tuchinoa se ha unido al grupo Tengo una cosa en la gargantita Que carraspeando se va Pero no puedo Nada, que no logro Bueno, hacha de combate A ver, tú Claro, lo mismo Vale Quizá debería Ponerlos así Paga más daño Entonces cada enemigo que haya así parado Va a ser un ninja que se me una Oh, vaya Qué guay, ¿no? Se ve bastante guapo Señor, no se esfuerce Efectivamente A ver, estos tienen que hablar en japonés todo el rato, ¿verdad? Ya soy Ya soy Bueno Ahí nos tenemos Ah, vale Ya está Mira, le puedo dar el arco a esta Dos niveles, vaya Y ya soy Dos niveles, blaner Y es Y ya Es diez Sama Uh, uh Shira kuni ono yo Maese Sensei Dos niveles Esto es vergonzosísimo, ¿eh? Jajaja Si dio desca Si dio desca Matasegana Es blaner Sin ya Es shinobi desu Sekinemo Soka Somiana Shiba Dosibe Dao Que feminista, ¿no? Masi Deo Shinobi Me inyei azoi Isayaoi Isayaoi También le di hablando japonés Me choca demasiado Pero No sé Nunca tendría que haber hecho nada de esto De hablar Jamones Pero vale Yo sé No sé No sé Sí Si shock Es decir Es donde no me Es un shuriken de estos, manji shuriken Que guay Vale el enemigo ahí fuera de Del combate Eh Enjuro-sama Kosin mio De shia Misil Si El mejor Sanne-tsu ¿Puedo hacer? Tenemos colaboración Jajajaja Los niños han aprendido Uah, se apaga a sí mismo Ajá Maravilloso Zangetsu Omaikasein Dasuki-yomo Enjuro-sama Oka Omakasegi Shiguro Nigeru Espésimo Soka El ninja Zangetsu Se ha unido al grupo Ojalá no volváis a hablar Ninguno Nunca más Sois lo más carismático Que hay Y yo lo he estropeado Con mi Japonés de mierda Pero No me puedo echar atrás Lo malo Yo lo haría Pero no puedo Oh no Va a atacar todos Bueno Están de mierda Tener ataque abajo Pero oye Oh Baila en una gélida Eh, vamos a hacerlo Partisano Esto es para ti, ¿no? Partisano deriva De lo que estoy pensando A ver Vamos a hacerle Baila en una gélida Mira Esto viene bien Que otra bomba A ver No Ah No Por favor Ahí Baila en una gélida A ver Ah Qué guay Hola Tiene seguridad Hemos aprendido otra Tiene Tiene Edie cada uno Con uno ¿No? Supongo Muy bien Edie debe tener una habilidad Con cada uno Con cada uno De sus aprendices Me va a faltar Genko Me va a faltar Genko No 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 Oh, vamos a hacerla de una salvaje Bueno, no es tan duro ¡Oh, no! ¡Adiós! ¡Sabe a ser uno! ¡Hala! ¡Oh, ha muerto Genko! Acaba de venir Madre mía, Genko Eres un imbécil Genko ¡Sese! ¡Kumai Kase! ¡Kasukimowa! ¡Motoshikade! ¡Tontos! ¡Motose! ¡Aishina! ¡Neteorito-san! De los cielos ¡Sano! ¡Yo qué sé! ¡Nani! El ninja Genko se unió al grupo ¿Qué hago con la lengua japonés? Se lo estoy insultando de manera sobre... Por favor Por favor, para ¡A ver, mamá! ¡Otra opción es para todos! ¡No, no! ¡No! ¡Hasta la pena! ¡No! 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 Me gustaría hacer todas las habilidades estas que pueda. A ver, vamos a ver las que tiene pie. Oh, no están aprendidas. Mira, llegada del Fénix. Tende fuego a todos los enemigos. Está con todos, eh. Va a ir una energía y da una salvaje. Pero no habíamos conseguido la del Buracán. Ah, es que hay con varios. Ostras, tú. Oh, esto es un horror. Uf, madre mía. Ahí ya está, jolín. Que hay varios, o sea, vale. Es que Fangetsu, vale. Jolín, es que están aprendiendo mierdas, tú. No me va a dar tiempo a usarlas todas, ya verás. Este sotano es nuevo. ¡Oh, no! Lo he usado sin querer. Lo quería. No me voy a dejar. ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Ajá! 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 ¡Venga a aprender cosas! Es que tiene sentido, ¿no? Si tienen 20.000... Eh... No, no, da igual. Quizá. No. No. Supongo que es por aquí. No, es que podría ser por atrás. No sé. Está liante esto. No, creo que atrás me he dejado algo. Vamos para atrás. No me quiero dejar nada, ya que puedo. Vale, a ver. Eh... Huracán desencadenado. Fangetsu y Toshinowa. Vale. Nos queda la ruptura... Lunal. Ah, mira. Un ardiente. Esta no la hemos hecho. Esa es con Izayoi. Y con Genkog. Vale. ¿Eh? Huracán desencadenado. Ojo. Ojo. A nivel ardiente. Ojo. Qué guapo. Todo esto es un caos, eh. Tienen como demasiadas habilidades a la vez. Ojo. Jajaja. Demasiadas habilidades. ¿Cuántas otras pociones me quedan? No tantas, eh. No muchas. Ojo. Es que el Raz me había dejado algo. No sé qué. Por aquí. Eh, guau. Acá ya está. Espera. Luzes con Tamagóricas. Cura puntos de vida y estado salteado al mismo lugar. Para. Y aquí no queda ninguna, ¿no? Esta no la hemos hecho, creo. Oh, qué guapo. Qué chulo. Es que es una pasada, eh. Volan bastantes. Rueda elemental. Esta es la de todos, ¿no? Sí. Porque han bailado todos. Pasé que no vamos a tener puntos de magia para hacerla, creo. Sí, no podemos. A ver. Vamos a hacer rueda elemental. Ah, estos todos me los hay, tío, eh. Qué guapo. Esta es la de todos. Ay, no. Quería atacar solo. Vale. Es que me he quedado sin puntos de magia, ya. Ah, definitivo. Llegar el... Llegar el Fénix. Nos faltan por hacer dos, creo. Entonces ya las habremos hecho todas. Ataca. Ataca. Ah, es que es atracar. Ay, qué sinvergüenzas. Es atracar, no atacar. Qué sinvergüenzas. Ya no se llama robar, se llama atracar. Lo bueno es que si haces una vez la habilidad, ya sube de nivel sola. Con razón aquella vez, yo decía, pero si le estoy dando atacar. Era atracar. Qué gamberros. Eh, espera. Oh, no me quedan. Adiós. Que me muero. Eh, no ha muerto. Oye. Por favor. Oye, por favor. Espera. All in. Qué mal nos hemos quedado, ¿no? Sí, sí. Por favor. Edito curación ya, eh. Tienda el. Uy, va. Oh, vaya va. Eh... ¿Y si huyo? Corre, Encie. Vaya mierda. Que no mueren. Que no mueren. Voy a, voy a esperar hasta encontrar una cabaña o tal. Tiene que haber una cerca. ¿No? Ay, por dios. Poli. Me quedan dos solo, eh. Un momento, a ver. Se van las píldoras de curación. Oh, ¿y esto? Una gran cantidad. Vale. Más o menos. Jolín. Vale. Se me ha quedado uno. No, no hagas candela. Venga, necesito descansar ya. Ah... Tan que chusta la mierda, eh. Pero aquí. Adamantita. Toma ya. Luego nos faltan no se cuantos de adamantita para... El... El objeto final. Porque tengo ya como cinco. Creo. O cuatro, no sé. Venga, no hagas candela, jolín. Es que el tío está tardando. Se me olvida. Creo que me he pasado un poco haciendo todas las habilidades. Antes de tener una reserva de mana. Bien, una de estas habrá para descansar. No sé. Me iba. No sé. No sé. Pero no he ganado nada. No sé. No sé. No es que no hay nada. No sé. No sé. ¿Dónde está en esaiga? No sé. ¿Puedes? No se puede ¿Para qué? Como que si te has dejado alguna cosa, ¿no? Supongo Una cabañita Una cabañita rica, rica, rica Una guardada Ahora sube el ataque, ¿eh? Bueno, pero bajan los Ninjit, los shurikens O eso pone Es un mal momento para lanzar shurikens Bueno, si puedo no los lanzaré Contra el boss Si puedo Dale Vale Va, va, va subiendo de nivel Voy con ella porque es el más guay Pero si no, iría con Isshin La tropa del ánimo ¿Para qué? ¿Qué pasa? T 75% ads ¿Fu comandantes de aceite deει? No, 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 no. ¿El más guayas ilegal? ¿Que ya estábamos acá? Si es la seine Dans Severino de первas recetas, ¿y sucede algo que puede enseñar Amazon? ¿Le enamoraremos N criminoso de tierra? Pues eso voy juntos donde vemos la Corporació de Amazon. ¿Losую verdad vamos a decir que soy natural para nosotros? ¡Présemos boxes! No es posible esto a veces, ¿eh? Masie de cosiete cuadro. Y quiso con masiva. Tese. Tome. Tampoco es que pudieras hacerle un ataque frontal, ¿sabes? Está bastante lejos. ¿El látigo es para Izayoi? Pero es peor, ¿no? ¿Por qué? No puedo. Ah, vale. Por probar un poco el rollo osado. Dijo que evitáramos un ataque frontal, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque no he evitado un ataque frontal. Soy imbécil. Edge. ¿Quién está ahí? ¿Quién es? No puedes ganar frente a este adversario. Son tus padres. ¿Qué? Hay que correr. Alejarse tan de pisa como sea posible. ¿Correr? ¿Quién eres tú? ¡Ojo! ¡Padre! ¡Madre! ¡Ojojo! ¡Ojojo! ¡Rubicante! ¡Vamos! 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 ¡Que no! ¡Ah, pero qué! ¿Que si puedo me voy o cómo va esto? ¡Felicante! ¡Vamos! Ah, va ya estoy aquí. ¡Precioso! Perdón. Ah, vale. O sea, hay que ir por ahí. Mis padres me han avisado que no vaya y yo tengo que ir. Ahí había una puerta antes, seguro. Alguien ha cerrado esa puerta. Alguien la ha tapiado. Vamos a probar una colaboración nueva que por ahí ha hecho. ¡Oh! Vamos a hacerlo. Vamos allá. Ha llegado, chicos. ¡Joder, tarda la vida! ¡Ay, que me los matan! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos! Arte de frío. Noche sin fin. Unida por el baile fenético de la espada. Cortemos la oscuridad que nos rodea. Y que taña la campaña del mañana. Ahora invocamos la técnica ancestral de Evlan. ¡Llegada del Fénix! Madre mía, qué cosa más épica. No lo he hecho en japonés porque hubiese sido ridicuísimo. ¡Ay, qué guapo! Me podría haber quitado más. ¡Ole! Toma eso. Bastante guapo. Oh, no puedo. ¡Ah, vale! Que no es curación, es... Vale. Oh, oh. Quizá tendría haber día a descansar. O haberme recuperado el todo. Por lo que veo, ¿algunas ratas se han escarbado su camino hasta aquí? Yo diría más bien que aquí tú eres la que sobra. Yo diría que... A ver, era Edya, ¿no? Maestro, no la provoques. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué has activado esta torre? ¿Qué pretendes con ello? Dar explicaciones a una especie inferior no tiene sentido. ¿Qué has dicho? ¿Te atreves a despreciarnos? Especie inferior. Sí, quizás tengas algo de razón. Veo que tienes jugo de intuición. Bueno, hago lo que puedo. Pero te das cuenta de que los humanos tienen el poder de la adaptación, ¿verdad? Muchos he hablado de eso, es una tontería, ¿eh? ¿Adaptación? Muchas obras de ficción se dice eso. En planos humanos se adaptan y tal. Todas las especies se adaptan. Maestro, no bajes la guardia. En ese caso deberé solucionar esto con rapidez. ¿Qué? No hace falta que lo sepas. Hostia, es música de voz, ¿eh? Tendría que haberme curado antes, la verdad. Bastante, la verdad. Hasta que no haga nada. Oh, oh. Oh, oh. Oh, vaya. Es Ifrit. ¿Ifrid? Riddia. ¿Qué ha pasado con Riddia? Bastante mierda todo esto, la verdad. ¿Podemos derrotar a Ifrit? Ah, muy bien. Perfecto. Jolín, la música. Creo que no podemos derrotar a Ifrit. Creo que no podemos derrotar a Ifrit. F mundo, la música. Pasa que voy a morir. La música. No creo que no hay una más intensidad de la música. Lo hace falta de la música. ¡Sí, el nivel de la música! ¡Vamos, la música! ¡Los heridos de la música! ¡Ah, perfecto! ¡Ah, atrapado! Y ahora puedes morir ¡No, si yo puedo evitarlo! ¡Nani! ¡Ah, era otro combate que hay que ganar! ¡Oh! ¡No hay a dónde huir! ¿De verdad? El retorno de la luna La reactivación de la torre Mi padre y mi madre La imagen de Rubicante Todo sucede exactamente como en el pasado ¡Los barbatas terminan aquí! O sea que no podías ganar el combate ¡Perfecto! Intenta escapar de lo en el tabla ¡Incomprensible! ¡Incompensible! ¿Había un cristal en la torre de Babil? No, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Hay un callejón sin salida Maestro, ¿por qué nos has traído aquí? ¿Planos ese? ¿Qué es exactamente lo que tienes en mente? Que aquí había un... Ah, ya sé que es lo que tienes en mente Me alegra comprobar que tampoco ha cambiado nada Que había un pasadizo ¡Ja, ja, ja! Es verdad ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Ja, ja, ja! Que había un pasadizo Es verdad Que al entrar aquí había un... Un agujero para huir ¡Qué guay! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo mola! ¡Ah! ¡Una trampilla! Es que... Ay, no me apetece nada hablar japonés ahora Total, estamos terminando Esto sí te parece una especie de fortaleza ninja Oshiro y Sama Sensei Oshiro y Sensei Eso es verdad Es así ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Korose! Korose es muerte Pero nada, sí, no sé ¡Qué bien! ¡Hay que olvidarse de ella y correr! No digas que corra cuando hay un cofre aquí Ay, tengo que terminar la torre, por favor Quiero irme Me tengo que ir Me están esperando Vale, Fénix Me están instando a que me cure, ¿no? Del todo Si quedaba alguno muerto Bastante probable El Seer El primero que tengo, ¿eh? ¡Ah, no! ¿Me dieron alguno? No lo sé No hay enemigos, ¿eh? Voy a... Uf, es que pagué Ahora sí Uh, que viene Allá vamos ¿Y esto pa' qué? ¿Qué es esto? ¿La aeronave del enemigo? Uh, esto es un pesado Vale, podemos escapar en esto Pero es una nave enemiga ¿A quién le importa? Seguro que prefiere ser pilotada por nosotros ¿Y qué hay ahora? ¿No crees que pueda ser una trampa, verdad? ¡Esta belleza ni en broma! Era joven, Edgy Hablaba con voz más aguda Ahora sí que es una trampa No hay nave, ¿no? No debería haber ninguna nave Sí, eso te iba a decir ¿Ah? Hmm No sé lo que decir Ya, se me está yendo de la flapa ya ¡Sensei! ¡Ey, Frit! ¿Has terminado? De acuerdo, tú ganas Ah, por fin no aceptas lo inevitable Tengo que admitir que puedes conmigo Pero antes de morir me gustaría saber algo ¿Qué ha pasado con Baronia? Con Cecil Baronia está reuniendo todos los cristales del mundo Por orden del rey Cecil Ah, ya veo Entonces no hay duda ¿Eh? Tu raza superior no lo sabrá Pero la nuestra tiene algo llamado instinto ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Era chica! ¡Oh! ¡Gerónimo! No sé cómo se dice eso ¡Bansai! En japonés es Bansai ¡Bansai! ¡Oh! 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 Escoger la muerte libremente ¡Incompensable! Los niños molan un huevo la verdad Los mejores personajes Hasta ahora Vais a morir Lo sabéis, ¿no? ¿Se salvarán? ¡Oh! ¡Vais a terminar aquí! ¡Ja ja! ¡No puede ser! ¡Eh! ¡Mira! ¡Está el chungo! ¡Oh! ¡No me lo creo! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡No puedes tener tanta suerte! ¿Dónde estamos? ¿Una aeronave? ¡Eh! ¡Hola, Rydia! No he muerto, he ido al cielo, ¿verdad? ¿Qué? ¿Por qué acabas de caer del cielo? La historia se repite, eso es todo Aunque no podría saber con seguridad Que esta vez fuera a funcionar ¿Has visto que no habías jugado el mejor? ¡Sensé! ¿Has visto? En su plan un día ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Cómo has podido ser tan temerario con tu propia vida? Porque la otra opción era quemarse ¿Hasta? ¡Hey, Luca! Tienes buena pinta ¡Bueno, gracias! Pero no tan buena como tú Hasta lo tenía acento al final, ¿no? No me acuerdo si le puse no ¿Quién es? No lo sabemos, ¿no? Lamento decepcionarte, pero no tenemos tiempo Para una reunión ¿Eh? ¿Desde dónde has salido tú? Y aquí termina Soy el nuevo novio de Rydia Los niñas manan un huevo, la verdad Relato de Etye, el pulso de Babil Bastante guapo, la verdad Está bien Me gusta Pues nada, aquí termina el episodio No sé cuánto llevo, no mucho Vale, cuadramos ahora Y próximamente el relato de Porom ¡Hala! Llevamos 5 de 10 Así que llevamos la mitad en teoría Pero el último es muy largo Así que nada, dejamos aquí Un saludo a todos y hasta la próxima ¡Adiós!